¡Suscríbete al canal! La que presenta Alejo Muñoz para todos los seguidores Y bueno, conversándolo aquí con Alejo, vamos a hacer lo siguiente con nuestros cibernautas Apenas nos estemos acercando a las 100 reproducciones de este video en la primera parte O en la segunda parte como ya lo hemos especificado Vamos a hacer un sorteo entre las personas que nos hagan los comentarios en el canal de YouTube Sobre este video, sobre esta entrevista Para una presentación con Alejo Muñoz, ¿qué tal le parece Alejo? Ah bueno, noto algo maravilloso Ahí estaremos en las primeras 100 reproducciones y en los primeros comentarios estaremos Una presentación de Alejo Muñoz en su casa, en la sala de su casa, con toda su familia Con lo que ustedes quieran, ahí estaremos con el mejor gusto ¡Qué bueno! ¿En sus presentaciones qué artistas suele incluir aparte de estas canciones de Yamit Márquez? Bueno, noto en mis presentaciones interpretamos canciones de Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Darío Gómez, Fernando Borbano, Johnny Rivera, Argemiro Baramillo, Jason Jiménez, Pipe Bueno, bueno en todo John Alex Castaño es un, mejor dicho, tenemos un repertorio bastante amplio para agradarle a la gente ¡Qué bueno! De los cantantes de vieja data, de la música popular, ¿cuál es el que más le agrada? ¿Cuál es el que más lo lleva en el corazón? ¿El que más lleva en mi corazón? Julio Jaramillo Mejor dicho, para mí es un maestro de maestros, un artista con el cual me identifico bastante a Don Otto Y fíjense que la historia de Julio Jaramillo fue bastante triste al final, ¿le tocó vender sus mismos discos para poder sobrevivir? Claro, noto para algo una situación muy dura, difícil, y llegar a uno a esos extremos es bastante complicado pero cuando uno tiene sueños y quiere salir adelante, busca una forma, una manera para darse a conocer Una de las voces más exquisitas de la música latinoamericana, junto con la de Olimpo Cárdenas, Lucho Bowen y bueno, otros grandes intérpretes latinoamericanos como Alcia Costa, ¿no? Así es Don Otoniel, música muy maravillosa, artistas que no pasan de moda, que siguen aquí vigentes y son canciones que quizás grabaron hace 20, 30 años y mucho más, pero hoy se escuchan como si las hubieran grabado ayer Qué bueno, ¿ya ha tenido oportunidad de recorrer el país, de cantar por su tierra, por Antioquia, por el Valle del Cauca, por el Eje Cafetero? Don Otto, hemos tenido la oportunidad de estar en Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima llevando nuestra música, nuestras canciones y la meta, Dios mediante, es pegarnos por todo Colombia irnos por todo Colombia, llevando nuestra música, nuestro sentimiento, nuestro estilo popular, Don Otto Muy bien, ¿y qué tal ha sido la recepción de sus canciones? No, algo maravilloso, Don Otto, es algo inexplicable, yo llego a un escenario y es muy bonito Don Otto era a los niños, a los jóvenes, cantar conmigo, las personas de todas las edades, de todos los estilos es algo muy bonito e inexplicable Excelente, cuéntanos cómo es la amistad suya, cómo se hace amigo de Yamit Márquez, su compositor que lo tiene incluido precisamente con 5 canciones en este álbum bendecido Bueno, Don Otto, yo lo conocí, a Yamit Márquez lo conocí en el Oriente de Caldas haciendo parte de una agrupación, también es artista, es un gran artista lo conocí en el Oriente de Caldas y él trabajaba ahí y pues a mí me gustó lo que él hacía, las canciones que interpretaba y pues ahí empezó una amistad muy bonita y hasta que llegó el punto que yo iba a grabar y decidí grabar y es ahí donde él aparece y me dice bueno, Alejo, tengo esta canción, Tu Principito y a los 16 años de Don Otto grabamos Tu Principito así empezó la amistad con Yamit Márquez, una gran persona, un gran ser humano ¿Le conoces más canciones a Yamit en otras voces? Claro, Don Otto, Mi amigo el Aguardiente, Los Caballeros de la Cantina artistas que admiro muchísimo, El Príncipe Carlos, Mataste Mi Amor Dalila la Consentida, Amor de Calle bueno, entre otros artistas que le han interpretado grandes letras, grandes canciones a Yamit Márquez Muy bien, y en tarima, ¿con quién se ha acodeado en escenarios? Bueno, Don Otto, he tenido la oportunidad de estar en escenarios con Johnny Rivera en Rey Fonseca, Francisco Gómez, Grupo Tornado entre otros artistas que admiro muchísimo también Ok, y Alejo también pensando en exportar su música, ¿no? Así es, Don Otto, es un sueño que tenemos poder llegar a, mejor dicho, llegar desde Ipiales hasta Planeta Rica de la Bajera hasta la Amazonas y a nivel mundial, Don Otto meternos en el corazón y el alma de toda la gente Y que ahora es muy fácil por las redes pues envíale un saludo a sus seguidores al otro lado del charco, como solemos decir, en Europa también en los Estados Unidos, donde nos pueden estar viendo a través de la Internet en este video, en esta entrevista que hacemos con mucho cariño en el canal de OZ Producciones y que siempre ayudamos a los artistas Bueno, Don Otto, un saludo muy especial para todos los colombianos, hispanos allá en España, Estados Unidos donde nos estén viendo les envío un saludo muy especial de parte de Leo Muñoz, bendecido y que nos escuchen, que nos digan que gusten de nuestra música nuestras canciones, de lo que hacemos con tanto amor, don Otto con tanto esfuerzo y sacrificio Muy bien, ¿ha pensado un poco más adelante grabar a dúo con alguien? Una colaboración especial Tengo un sueño ¿Ah sí? Cuénteme a ver ¿De qué se trata? Yo desde niño he seguido mucho Fernando Burbano es mi ídolo mi ídolo, el artista con el que siempre me he identificado y mi mayor sueño de tantos que tengo es hacer una canción con Fernando Burbano, don Otto Fernando Burbano gran compositor además gran compositor y excelente voz aguardientera y que pega mucho en los pueblos del Valle del Cauca es impresionante este joven como como se ha pegado en las emisoras y la gente interpreta sus canciones al unísono Así es, don Otto un artista que sigo desde mis 10 años cuando empezó con su primera canción Deuda de Amor después llegaron canciones como El Príncipe Mi Gran Secreto Tu hora pasó entre otros que son éxitos muy grandes y uy es algo maravilloso verlo como en todo el Valle Popayán mejor dicho el sur del país como lo admiran como escuchan sus canciones entonces es un sueño grande Don Otto que tengo y sé que algún día llegará la oportunidad de hacer esa canción a dúo con Fernando Burbano El Príncipe de la Canción Popular Excelente En esta carrera musical que apenas comienza ¿a quién le agradece el hecho de que ya esté usted grabando sus primeras canciones? Bueno Don Otto primero todas las glores para Dios Amén le doy todo a Dios a mi familia mi mamá mi papá que han sido un apoyo fundamental mi hermano quien es mi manager mi representante el que estaba ahí luchando conmigo inalcanzablemente el que estaba mejor dicho viajando moviéndonos aquí allí y a personas que se está poniendo en mi camino como Gilberto Velázquez muchas personas que estoy conociendo gracias a Dios por medio de mi talento Cristian DJ Blaster por ahí un parcero que tengo que lo conocí gracias a ellos a muchas personas que están llegando Don Otto que están escuchando la música de Alejo Muñoz que se están identificando lo que estamos haciendo y nos están conociendo Don Otto así es Alejo y es que detrás de un gran artista siempre hay mucha gente que colabora que está pendiente de la imagen de la prensa de los CDs de las contrataciones así es Don Otto es un grupo de trabajo primero después una familia y ahí estamos gracias a Dios trabajando aprendiendo día a día conociendo y mirando cosas maravillosas y no dejamos de soñar Don Otto que es algo muy importante y muy feliz contento de tener tantas personas que están llegando a mi vida que Dios está poniendo en mi camino Don Otto y que están escuchando lo que estamos haciendo con tantos esfuerzos y sacrificios algo muy maravilloso muy bien le recordamos a nuestros amables cibernautas especialmente aquí en la ciudad de Bogotá que al lograr las 100 reproducciones de la entrevista con Alejo Muñoz estaremos obsequiando o mejor Alejo Muñoz con su grupo de trabajo estará obsequiando una presentación en cualquier parte de la ciudad de Bogotá ya al lograrse las 100 reproducciones de la primera o segunda parte simplemente dentro de los cibernautas que hagan sus comentarios del video de la entrevista estaremos haciendo el sorteo gracias a la cortesía de Alejo Muñoz y por supuesto a su grupo de trabajo muy bien redes sociales en las cuales lo puedan ubicar para que sepan un poquito más de la historia musical de Alejo Muñoz bueno nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Alejo Muñoz nos pueden encontrar en el Twitter y en el Instagram como arroba popular Alejo ahí estamos pues para que los invitamos para que se unan a esta familia tan bonita y maravillosa y en nuestro canal de YouTube ahí están nuestras cañones disponibles para que las quieran llevar descargar para que las compartan con toda su familia amigos en nuestro canal de YouTube Alejo Muñoz perfecto número telefónico contacto para que la gente lo tenga en cuenta y de repente sepan de él para contratos claro no te nos pueden encontrar en el 300 636 6972 ahí estamos disponibles las 24 horas para todo lo que necesite muy bien es Alejo Muñoz que ha estado con nosotros en el canal de OZ Producciones está lanzando el álbum Bendecido aquí lo pueden observar en pantalla tiene las siguientes canciones Tu error y mi error tu principito fui tu primera vez has regresado no tienes perdón de fiesta en fiesta 5 de la inspiración de Yamit Márquez y la quinta no tienes perdón del gran compositor antioqueño Argemiro Jaramillo tu error y mi error pues muchos éxitos mi querido Alejo en este mundo musical que a veces es tan complicado pero que tan bonito es bueno Noto muchas gracias si seguimos de la mano de Dios trabajando luchando día a día fácil y realmente no hay nada en la vida pero hay un Dios que todo lo puede y con amor sacrificio con talento se puede llegar muy lejos Don Noto y muy bien hemos llegado ya al final de la entrevista con Alejo Muñoz con la colaboración especial de Will Acero este especial para todos nuestros amigos del canal de OZ Producciones en cualquier parte del mundo donde nos observe muchas gracias por estar ahí con nosotros y por ver las producciones de nuestro canal las entrevistas que no solamente las hacemos a los cantantes de la música popular sino también a los de la música vallenata de la salsa y de los diferentes géneros de música en nuestro idioma castellano y se despide cantando la canción Tu error y mi error canción que está incluida en el primer trabajo discográfico de Alejo Muñoz bendecido mi peor error fue haber creído en ti hoy no quiero saber ya nada más de ti que Dios te perdone lo que me hiciste sufrir porque yo no perdono lo que tú me hiciste hacia mí bueno Noto muchas gracias a usted por la invitación por la oportunidad y aquí los dejo tu error y mi error los invito para que nos sigan para que nos apoyen en todas nuestras redes sociales y bueno hoy estamos compartiéndoles y trabajando día a día por ustedes y para llegarles al alma al corazón con gusto y cariño Antonio Zapata Murillo hasta la próxima ¡Gracias!